¿Cómo la ansiedad social afecta a nuestro cerebro? La amígdala. La amígdala de las personas con ansiedad social es más grande, hiperactiva y ellos también tienen menores niveles de oxitocin. Corteza prefrontal. La corteza prefrontal debería enviarle información a la amígdala para que no esté hiperactiva en situaciones de interacción social, lo que no ocurre en el trastorno de ansiedad social. Asimismo, la corteza prefrontal tiene que ver con los procesos de atención. En un estudio realizado en el 2016, las personas con ansiedad social prestaban mayor atención a las caras con gestos de enojo y les era más difícil desviar la mirada de ellos. Corteza singular anterior. La corteza singular anterior en las personas con ansiedad social se vuelve hiperactiva cuando estos miran rostros de personas con expresión facial negativa, lo que podría explicar la hipersensibilidad de estos ante la forma como lo ven los demás. Recuerda que la terapia cognitivo-conductual junto con la psicofarmacología es el tratamiento de elección para el trastorno de ansiedad social.